A ver si yo lo entiendo. Entonces, él no sabe nada. No, es un cumpleaños sorpresa, Luis. ¿Cuántos cumple? Pues, ahora mismo... A ver, Luis, ¿no te acuerdas de cuántos años cumple tu hijo? 35. Ah, sí, lo iba a decir ahora. ¿Tu hermano tiene 35 años? Sí, es que es un pureta. ¿Y tú cuántos tienes? 34. A ver, Margo está a punto de llegar. Cuando llegue... Y abra la puerta, decimos sorpresa. No, mamá, que él nunca ha estado aquí, él no tiene llave. A ver, yo lo que le he dicho es que íbamos a celebrar su cumpleaños en la casa de la playa los dos solos. Pues está bien la casita, la verdad. Gracias. Vale, entonces toca en la puerta, le abrimos y... No, cuando él llegue yo voy a salir a buscarlo. Y entonces yo le diré que le tengo preparada una sorpresa y que tengo que vendarle los ojos. ¿Y sabrá dónde es? Porque es muy difícil llegar aquí, ¿eh? Que sí, que le mandé la ubicación. Sí, mire, ¿y le sale muy cara la hipoteca? No, ya está pagada. Ah, qué guay, va a entrar con los ojos vendados. Pues vete quitando los muebles porque se va a pegar un mamazo. ¿Qué? ¿No se va a pegar ningún mamazo? A ver, que no lo voy a soltar ni un momento. Yo lo voy a dejar aquí. Me iré a por la tarta un momentito, eso sí, pero le diré que se esté quieto nada más. ¿Esto fue una herencia? ¿Lo de la casa, digo? No, 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 la compramos nosotros. Bueno, a ver, ¿alguna duda? Entonces cuando decimos ¡Sorpresa! Ay, mamá, cuando yo entre con la tarta, entonces le diré que se quite la venda de los ojos y todos a la vez gritaremos ¡Sorpresa! ¿Y piscina tiene? Sí, 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 gracias. Leti, ¿compraste las velas? Claro, ¿cuándo te he fallado yo? Muchas veces, aparte de esas veces. Sandra, no te metas con tu hermana. Mamá, que no me metió con mi hermana, solo le he preguntado, ¿compraste las velas o no? Sí. Vale, compré solo 30. ¿Qué? Bueno, es que yo qué sabía, no aparenta 35 años. Pero, es que lo sabía. ¿Y los terrenos también son de ustedes? Eh, sí, 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 unos 2.000 metros. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, que él tampoco se va a poner a contar las velas. Eso digo yo. Cállate. Anda, no es para tanto. Ah, claro, ahora no es para tanto. Lo importante es la sorpresa. Claro, cuando llegue y nos vea a todos, pues le dará un ataque al corazón de alegría. Mucho trabajo, ¿no? Tener que estar cuidando 2.000 metros cuadrados de terreno, ¿no? No, tenemos jardinero. ¡Ah! ¡Silencio, silencio! ¡Es él! ¡Es él, es él, es él, es él! ¡Shh! O sea, que tienen jardinero. ¡Shh! ¡Shh! ¡Mi amor! ¡Ah, que ya estás aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no entres, que salgo a buscarte, que hay que entrar por la puerta de la izquierda! ¿Cuántas puertas tiene la casa? ¡Shh! Sí, mi vida, ya voy. Está afuera. Todos en silencio, por favor. Sí, 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 claro. Y ahora todos callados, vale. Todos callados, mi casa. ¡Shh! ¿Qué parte de todos en silencio no hemos entendido? Oiga, en invierno no se les mete gente dentro de la casa. Bueno, es que tenemos contratado a una empresa de seguridad. Mi hermano lo va a flipar cuando nos vea todos aquí. Pues yo espero que entre rápido, porque me tengo que ir. ¿Cómo que te vas? Pues sí, ¿qué quieres? Quedé con un agente ahí. Tu hermana te mata, como te vayas. Pues es lo que hay. Bueno, y si hago un vídeo, ¿eh? Con el móvil. Venga, venga, buena idea. Venga. Claro, al estar en la casa tan cerca de la playa, tendrá humedad, ¿no? Bueno, es que las paredes están aisladas. ¡Ya están aquí! Yo no lo entiendo, porque nosotros vivimos en el centro y a veces me encuentro ranas por debajo del fregadero. Por aquí, por aquí. Recto. No, aquí, mi amor, aquí. ¿Dónde, dónde? Aquí, perfecto. Vale, pero cariño, no entiendo por qué tengo que entrar con los ojos vendados. Bueno, ahora lo verás. Ya, es una sorpresa, ¿no? Claro, mi amor. Es tu cumpleaños y tengo una sorpresa. ¿Y qué? No te lo puedo decir, porque si no, no sería una sorpresa. Cariño, pero por favor, dame una pista. A ver, te doy una pista. Tiene que ver contigo y conmigo. ¿Contigo y conmigo? Sí. Mi vida, voy a buscar un detallito que me falta. Quédate aquí quietecito y no te quito la venda de los ojos. Vale, vale, vale. ¿Vale? No me muevo ni me quito la venda. De acuerdo. Vale. ¿Qué será? Cariño, tenía que ver contigo y conmigo, ¿no? Sí, mi amor. Ya sé qué sorpresa es. Me va a regalar el látigo que le pedí. Claro. Como es mi cumpleaños, me va a regalar una noche de sexo salvaje. Por eso me ha traído a este sitio que no sé ni dónde estamos, pero solo estamos nosotros dos solos. No, señor, señor, sí. Seguro que ahora se está cambiando de ropa. Se está poniendo ese traje de cuero negro que tan lindo me gusta. Y que pega con el látigo. ¿Sabes qué, cariño? Yo también te voy a dar una sorpresa. Iba a esperar a la noche, pero ya, total, ¿cómo estamos? Esto sí, que no te lo pelabas, eh, digo. Pero eso sí, sin quitarme la venta, como dijiste, cariño. A ver, a ver ahora, ¿quién sorprende a quién? ¡Sorpresa! ¡Sorprestido! ¡Deja! ¡Castínate! ¡Castínate! ¡Que me he portado muy mal! ¿Rarco? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿De qué vas vestido? ¿Ha sido una calufa? ¿Hola, familia? ¿Qué son ustedes aquí? Pues se suponía que era una fiesta de cumpleaños, pero... Pues gracias, gracias. Sorprendido, sorprendido estoy. Soplo las velas. No, mejor me cambio de ropa. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.